El movimiento denominado Salvar la Plaza de Toros tiene un único objetivo, que la plaza no se caiga. Para que después, bueno, las autoridades competentes, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, tomen cartas en el asunto y vean de qué manera pueden presentar un proyecto internacional a inversiones. Desde la Intendencia se ha reconocido que este es un tema de honda sensibilidad y se espera que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto. Asimismo, desde la Asociación de Arquitectos de Colonia, se ve con buenos ojos un proceso integral de gestión y se ha manejado la idea de una maqueta digital interactiva. Esa maqueta permitiría tener una realidad de cómo fue la plaza cuando se inauguró y de esa manera poder ver, recorrerla por dentro, interactuar con códigos QR, tratar de tomar datos a partir de una simple recorrida, integrarla en mejor forma al circuito turístico que ya está integrada y eso ayudaría también a recabar fondos para mejorar esa posible gestión. Recordemos que esta emblemática Plaza de Toros fue inaugurada en 1910. Posteriormente, tras prohibirse por parte del gobierno de la época las corridas de toros, en 1912, ha estado un siglo sin funcionar como tal. Se ha convertido desde hace mucho tiempo en un clásico de la ciudad de Colonia, visita obligada para todos los turistas. Su construcción actualmente se encuentra colapsada y en peligro de derrumbe. Una encuestadora importante del país hizo una encuesta a todo el país, Salto, Paysandú, Maldonado, Durazno, cuál era el monumento más importante, el edificio más importante de los uruguayos y ganó la Plaza de Toros. Entonces, si tenemos en el espíritu de que esta es la insignia de los monumentos patrimoniales que tiene el Uruguay, no podemos dejar ninguno de los uruguayos que esto se caiga. Desde Colonia, Darío Izaguirre, TNU Noticias. Gracias. 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 Gracias.